Bueno, quiero empezar con esta reflexión. O sea, cuando hace unos años y no mucho se hablaba de que este país, el futuro era de Europa y de España, era una empresa de servicios que la producción ya no tenía sentido, resulta que la Comunidad Europea, en una reunión que han tenido los ministros de Industria, decide que la salvación de la crisis en Europa pasa por la industria. O sea, el gran motor de salvarnos es la industria, cosa que nosotros ya veníamos diciendo. O sea, que tenemos capacidad, por lo menos en este factor, de llegar a ser ministros de Industria. Y se ha marcado el objetivo de decir que ese 16% que representa hoy la industria en el producto europeo tiene que pasar a ser en el 2020 más del 20%. Y para ello hay unos planes concretos y muy serios en los cuales se habla de invertir mucho en investigación y desarrollo, mejorando la competitividad, creando empleo, sobre todo en crear nuevos sistemas productivos, más sostenibles, más limpios, en general, que esa tecnología ha de permitir que sigamos liderando el tema de la industrialización. Mejorar el acceso a los mercados externos e internos, incluso hablando un poco de las regulaciones que a veces tantos han criticado, de que han sido muy duras en Europa frente a otros mercados. Facilitar el acceso al capital, sobre todo para las pymes y el factor humano. O sea, el preparar nuestras universidades, hemos visto hoy lo importante que es para todo esto tener gente preparada y gente entusiasmada y, sobre todo, el tema de los emprendedores, crear más emprendedores. Un ejemplo de esto es en el programa Clean Sky número 2, pues todas las ayudas van dirigidas a mejorar las emisiones sonoras y de contaminación. Yo, como me voy a centrar en los materiales como una de las áreas prioritarias europeas y cómo esto, especialmente en lo que son materiales compuestos, va a hacer cambios importantes en los métodos productivos, me ha gustado señalar esto, que se habla que hay cinco nanomateriales, tres de ellos basados en carbono, que van a cambiar el mundo, la electrónica y los conceptos de estructura. Y pongo dos ejemplos, por ejemplo, el titanio y el aluminio, con nanotubos de fibra, pues lo hacemos mucho más resistente que el acero, incluso también en temperatura. Y ya no hablemos de los materiales cerámicos o las poliamidas, que pueden hacer mayor eficiencia en los motores. O sea, hoy en día, aunque estos materiales decimos que hay barreras importantes en los costes, también están generando grandes oportunidades porque nadie aún domina a nivel industrial esos materiales. El primero que lo ha hecho es el sector en el que estamos, el sector de la aviación. ¿Por qué? Porque el sector de la aviación ha visto que la fibra de carbono y los composites en general, pues dan ventajas que a pesar de sus costes se rentabilizan. Yo esto lo encontré una vez, no sé si el término exacto es ese o varía, pero bueno, será en ese orden de magnitud, que dicen que cada kilo que se consigue disminuir de peso en un avión ahorra 3.500 dólares al año. Y esto ha sido uno de los motivos que hace que los nuevos aviones hayan pasado de utilizar esos materiales como residuales en un 5% del avión al nuevo 350 que tiene, me parece, materiales compuestos del orden del 50 y algo por ciento. Pero, si nos fijamos, he recogido 4 o 5 noticias del mercado, por ejemplo, pues, EADS asegura que el 3.50 no tendrá los tres años de retraso del 7.87. O sea que el no ser tan malo como Boeing es una buena noticia. O sea, tres años de retraso. Y eso, además, hace que el valor de nuestras acciones suba y que, además, tengamos mejores resultados. Por ejemplo, Airbus considera la posibilidad de aumentar la producción del 3.20 a más de 42 aviones mensuales, ¿no?, está reciente. Lo cual ya significa una producción de aviones 3.20 importante, que ya no se puede decir residual. O, por ejemplo, el precio de los aviones que ronda los 300 millones o que los grandes compradores son los Emiratos Árabes y los Asiáticos. Bueno, pues, todo esto, todas estas noticias, nos está diciendo que en el proceso de fabricación de piezas compuestas tenemos un gran recorrido de mejora. Y eso puede ser porque hasta ahora no hacía falta grandes productividades. Y toda la robótica, que sí que la hay, y todos los automatismos que se han introducido no están pensando tanto en el volumen como en sustituir un trabajo manual y con la misma velocidad, incluso puede ser inferior, mientras mantengamos la calidad. La verificación es un proceso muy importante de la aviación, pero que es un proceso que prácticamente dobla el tiempo de producción. En el diseño se busca mucho la excelencia técnica. Yo, como vengo de automoción, una de las cosas que más se sorprendió es la puesta en marcha y lanzamiento de un avión, que es mucho más complejo, muchísimo más, no quiero hacer una comparación directa. Pero el tiempo que se está ajustando las piezas en compuestos. O sea, hay una especie de prueba y error en el lanzamiento. Yo no sé si con las herramientas actuales de diseño tendríamos que enfocarnos más al tema de diseñar para producir. Producción no parece ser el cliente de I+.D. No es el cliente, no es uno de los clientes importantes. Y luego se han introducido el criterio de Lean, pero no tanto en la optimización de proceso como que el proceso esté bien controlado. No es un problema que un proceso requiera tiempo. El problema es que el proceso no sea continuo. Es decir, que al final de un proceso que puede tardar el tiempo que tarde, no nos saque una pieza igual que la anterior en un plazo muy corto. Eso es un proceso de producción, digamos, susceptible de automatizar y susceptible de mejorar. Y es un proceso que nos permite bajar costes y competitividad. Y estos cambios son necesarios y eminentes. Porque hoy en día va a haber una gran demanda, y la hay, de piezas en productos compuestos. Y además, los grandes demandantes son países que son los grandes compradores de avión y que no fabrican allí. O sea, la tentación, yo me imagino, de un chino, cuando le dicen que ha de esperar cinco años o seis años para un nuevo 350, es decir, y no nos lo podríamos fabricar. Ya sé que eso es difícil, pero no los tentemos. O sea, no pongamos en marcha esas tentaciones que cosas menos difíciles se han producido. Hay otros sectores que también están demandando estas tecnologías. O sea, el automóvil. El automóvil es incapaz de bajar más la cantidad de CO2 producida si no le baja el peso al vehículo. Incluso es un poco absurdo, ¿no? Porque yo a veces lo pienso. Para mover, hombre, ahora voy a ser coqueto y voy a quedarme en 75 kilos. Bueno, 80, me compran 80. Bueno, para mover 80 kilos hay que ir en un coche de dos toneladas. O sea, es un poco, es decir, esto no tiene mucho sentido. Han de bajar el peso y estos materiales son la tecnología que nos va a servir. Y, bueno, hoy lo hemos oído varias veces. La palabra fuera de autoclave es cada vez más fuerte. Hay que buscar sistemas que nos permitan hacer procesos en continuo. Por ejemplo, pintar una pieza puede estar tres horas, pero es un proceso en continuo. Al final del túnel tú estás sacando cada minuto 30 o 40 piezas. O sea, el proceso que sea largo no es un problema. El problema es que sea un proceso tipo horno de pan. Meto la pieza, saco el pan, le pongo las pasas, vuelvo a meter el pan en el horno y hago un pan con pasas. Y ahí tenemos lo del RTM, ¿no? Entonces, esta es una reflexión. O sea, Europa y España en especial tiene una ventaja tecnológica en materiales compuestos, dadas por casualidades de la vida, por lo que queramos, que no podemos dejar y tenemos que aprovechar. Se nos está pidiendo que lideremos esto a nivel de materiales y de más de, que lo estamos haciendo, y también a nivel de sistemas de producción. Es curioso que la empresa que hoy hay más avanzada en sistemas de fabricación es una empresa española en el mundo, que se ha mencionado hoy varias veces, que es Torres. Pues ese liderazgo nos lo van a forzar y es necesario que lo mantengamos. Y quisiera utilizar el ejemplo de un caso de automoción donde ya ha decidido una compañía, que es BMW, entrar en ese sector con un coche nuevo que se llama el I3 y la planta que ha montado para hacer este producto. Este, ya vemos, les he puesto un gráfico aquí de lo que significa hoy los composites en el mercado de automoción. Prácticamente nada. Es 3 billones de dólares frente a los 77, que son los, el volumen de estructura, lo que se está pagando hoy por la estructura de un vehículo. Pues, claro, es que hay que pensar que aunque los costes de la materia prima son altos y bajarán, porque la previsión de volumen, me parece que en el 2015, frente al 2011, se dobla la producción o la demanda de fibra de carbono y en el 2020 se vuelve a doblar, o sea que pasamos de 40 prácticamente a 140 toneladas, o sea que esto hará que los precios bajen. Pero aparte de que el precio hay otras cosas, o sea, los compuestos, el coste de procesos 10 veces menor, hoy en día de una pieza metálica el 15% es materia prima, el 85% es manipulación. Y además, si bajamos peso, bajamos todo la necesidad, la necesidad de frenos, la necesidad de consumo y, por supuesto, el CO2. Y esto lo vemos claro en un concepto, el que ha montado VMV en la nueva planta, que si lo pronuncio bien es Leipzig. Esta planta es única por varios motivos. Toda la energía eléctrica que necesita se la produce a partir de cuatro plantas eólicas instaladas. Ha sido capaz de disminuir la necesidad de energía prácticamente a la mitad y la de consumo de agua en un 70% respecto al benchmarking que son otras plantas de VMV. Son ciclos de producción extraordinariamente cortos para lo que es materiales compuestos, incluso en los que van reforzados con fibra, y se unen mediante un proceso de pegado con lo cual la robótica aquí puede entrar de una forma muy automática. Incluso se ha pensado que la reparación sea fácil de hacer y se ha puesto como benchmark, como objetivo, que no cueste más que lo más barato de un vehículo VMV, que es el Serie 1. Y aquí ya no lo pone, pero hay todo un proceso de reciclado y de recuperación de las fibras para poder hacer otras aplicaciones menores en la automoción. Pues si después de diez años VMV ha conseguido que esto sea rentable, pues cómo no lo vamos a conseguir nosotros que sabemos más que ellos, o por lo menos debe ser. Y es que al final es importante hablar no solo de la materia prima, sino de todas las características que ofrecen estos materiales, en cuanto a absorción de energía como seguridad, flexibilidad en el diseño, todos los temas de resistencia a la corrosión, etcétera, etcétera. Y hay que hablar del concepto de coste total del producto. Nosotros, Carbures, que es la única parte que voy a utilizar de publicidad, es una compañía que nace de la Universidad de Cádiz, es relativamente joven porque nace en el año 2000, es una spin-off. El año que viene facturaremos unos 60 millones de euros en 2013. Eso no sé si lo puedo decir porque como cotizamos en el MAP a veces me cortan la mano cuando digo cosas que no… Pero bueno, estaremos alrededor de eso. Somos ya unas 600 personas. Tenemos plantas en Estados Unidos, en Seattle, en Carolina del Sur, en China y, por supuesto, en España, en Europa. En España tenemos planta, la primera en Cádiz, la segunda en Jerez. Ahora hemos adquirido una planta en Toledo, Composystems, y estamos presentes en todos los focos aeronáuticos. Y tenemos una planta en el centro de España, en Burgo de Osma, en Soria, para el tema de no aviación, para demostrar las aplicaciones para la automoción y otra en Carolina del Sur. Nos hemos reforzado con la adquisición de MDU a principios de este año, que nos aporta, aparte de toda la ingeniería de sistemas, una ingeniería experta en procesos productivos. De hecho, trabaja para Airbus. Con lo cual, tenemos muy claro que el éxito no solo pasa por hacer productos bien, sino por ganar en los procesos y mejorar en las formas de fabricación. Y con esta idea, ya hace años se hizo una patente, es un sistema que se llama el RMCP, Rapid Multinjection Compress Process, del cual ven ustedes una foto aquí, que está patentado, y tendremos la primera, ahora está a nivel de prototipo, la primera máquina en Burgo de Osma, la tendremos a finales, bueno, operando en verano del año próximo, en 2014. Es un proceso continuo, capaz de hacer volúmenes altos y volúmenes pequeños, ahí se juega con mucha flexibilidad, si son volúmenes altos has de ir a moldes más complejos y si son volúmenes pequeños a moldes más sencillos. Ya está, pues ya termino casi. Y en realidad, frente al RTM, estamos ganándole prácticamente dos horas, o sea, podemos hacer una pieza cada 15 minutos. Déjeme como reflexión final decir que la aviación no está tan lejos de los volúmenes. O sea, a veces, cuando hablamos de que la aviación es que no tiene volúmenes para hacer procesos más automáticos, cosa que no es verdad porque hemos visto durante las exposiciones de hoy los cambios que se han hecho en los últimos años, pero si les comparo, por ejemplo, una casa de coches alemán con una empresa como Airbus, pues fíjense que si divido por mil estoy hablando de cosas parecidas. Es decir, una empresa de estas, la única diferencia es el porcentaje de mercado, factura unos 50 billones, mientras que estamos aquí entre 25 y 30. Una tiene un 2%, la otra tiene prácticamente la mitad, pero una son 7.000 partes por producto y, en cambio, la aviación son 7 millones de partes por producto. Es decir, que si midiéramos el avión en mil unidades, estaríamos hablando de un concepto parecido, donde cada unidad costaría, pues eso, 20.000 euros, que es lo que cuesta una unidad de automoción. En una se montan mil unidades día, en la otra dos unidades, que con el mismo concepto hablaríamos de dos mil. La única cosa que realmente hoy son diferentes y que yo creo que son objetivos a conseguir es la cantidad de cambios que se hacen en las últimas fases del proyecto, mientras que en la automoción se congela el proyecto. El otro gran cambio es que no hay la customización que da la aviación, que es brutal, eso es una dificultad muy importante para el tema de conseguir procesos mejores y más automáticos. Y luego, la otra gran diferencia es la supply chain. La supply chain sigue siendo muy fragmentada y poco global. Y la mejora continua es una exigencia de los proveedores, mientras que en la aviación es un tema más difícil. Y con esta quería terminar. De todas formas, este es un camino que no tiene vuelta atrás. Es decir, hay un gran potencial de mejora. Este potencial de mejora no va a cambiar porque uno se diga yo lo voy a frenar y no se va a cambiar porque todos esos cambios que va a haber en otros sectores y que van a ofertar siempre van, de alguna forma, a ser interrogantes en el sector de aviación. Si BMW es capaz de hacer una pieza cada 10 minutos, pues ¿por qué no aviación? Para algunas piezas lo va a hacer. Si además eso significa ahorros en coste. Si además seguimos con el Power 8, lo que está claro es que los proveedores cada vez serán más grandes, más globales y cada vez intervendrán más en la cadena del OEM. Y si intervienen más, pues ellos tendrán que procurar ser más competitivos y para ser más competitivos tendrán que diseñar pensando en la producción y se empezarán a especializar. Y todos esos conceptos de competitividad, lean, calidad, irán todos ellos de la mano. O sea que hay que prever el futuro, actuar en consecuencia y liderar la tecnología. Gracias. 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 Gracias.